Bienvenidos a todos los seguidores de nuestro kiosco, perdón, casi ya, no, si no es que se me olvida la palabra, el kiosco, nuestro podcast que cada semana tenemos aquí con Angélica Bulnes en Teletrecerradio.cl. ¿Cómo estamos Angélica? ¿Todo bien? Muy bien aquí, yo ya estoy en primavera. Sí, pero el tiempo está raro, no hay que fiarse. Yo iba a decir que esta era la época de los refrios, pero a esta altura ya no sé qué época. No invoques nada. No, ningún mal, nada. Además que has fijado que ahora esta es la época de las alergias también, y estornudar es un problema, uno no puede estornudar. Yo estoy con alergia y el otro día me dieron los estornudos que me dan siempre, pero es como ups, a uno como que le baja la presión junto con el estornudo. Yo estornudé en la calle y miré así como perdón, perdón, no es alergia. Pero bueno, ¿con qué vamos a empezar esta sesión del kiosco? Vamos a empezar con el debate literario del momento. No sé si lo ha seguido. Un debate en que están participando muchas escritoras de la nueva y no tan nueva generación. Que lo mejor que tiene, te voy a decir, de todo este debate, que es un perfecto mapa para saber quiénes están participando en el mundo de la escritura feminina, feminista, hoy como que es un buen chapuzón. Pero mira, está centrado en cosas como las redes sociales, la autopromoción, ese es un tema clave en este debate. Cómo se construye y se hace un lugar, una autora en estos tiempos y qué, cuánto debe leer para ser una autora. Y esos son algunos de los temas que cruzan este debate que hay que seguirlo bien atentamente para entender lo que se dice, pero también lo que no se dice. Y quién lo dice, y quién la apoya y quién no apoya. Es como de esas marañas que se van enredando. Pero voy a empezar por el comienzo, como corresponde. Resulta que a mediados de agosto, una escritora llamada Montserrat Martorell, tuiteó la siguiente frase. Dijo, hay una generación de escritores para los cuales las narradoras no existimos. Y entonces, la crítica y directora del Instituto de Estética de la UC, Lorena Amaro, la retuiteó, pero con comentarios. No solo la retuiteó y le puso arriba. Mucha preocupación de las autoras actuales por ser visibilizadas. En algunos casos recomendaría preocuparse y preguntarse antes por lo que se escribe y también por promover la lectura de autoras históricamente invisibilizadas. Menos autopromoción. ¡Chan, chan! ¡Chan, chan! Bienvenidos a iniciar el debate. Entonces, se empieza a generar toda una conversación a raíz de este tuit. Ya sabemos que el mundo de los escritores y la escritora es un mundo donde las palabras importan, ¿no es cierto? Tiene sus particularidades, sus sensibilidades, sus egos. ¿Qué pasó? Se armó y pasó que Lorena Amaro dijo, ya, no dejemos esta conversación en Twitter. Y entonces, claramente ella lleva harto tiempo dándole vuelta. ¡Vamos al ring! Claro. Y entonces escribió un ensayo titulado ¿Cómo se construye una autora? Que publicó en Palabra Pública, que es una revista que tiene en la Universidad de Chile que hay que celebrar la área. Es muy buena Palabra Pública. Es súper buena. Sí, totalmente. Y además hay un espacio, en estos tiempos en que van quedando pocos espacios para como la discusión cultural. Bueno, ese es uno de ellos. Y entonces ya, publica este ensayo en la revista de la Universidad de Chile y hay que decir que Lorena Amaro, como parte de su trabajo como académica y investigadora, se ha dedicado a estudiar y a rescatar autoras chilenas, como previas, pero también están leyendo muchos de los autores actuales. Entonces también, como que rescatando autores que no lograron su espacio por el hecho de ser mujeres y también que están publicando ahora las mujeres. Entonces es alguien que tiene un súper buen panorama de la literatura de mujeres acá en Chile antes de oír. Y entonces en el ensayo ella dice varias cosas, pero la crítica que hace de fondo es a cómo las autoras mujeres, para abrirse un espacio en el sistema que tradicionalmente las ha invisibilizado y un sistema que ha sido mezquino con las mujeres y que las hace competir, y esto lo hace para hombres y mujeres, porque hace competir a la gente en el mercado editorial, pero cómo las mujeres tratando de buscar un espacio pueden quedar capturadas y banalizadas por las propias lógicas contra las que quieren combatir. Y entonces dice que rápidamente su búsqueda de espacios se puede transformar en búsqueda de notoriedad, de autopromoción, y que terminan las autoras apurándose por publicar por publicar, y olvidándose, dice Amaro, de que hay que escribir para ser leída y discutida, hay que pensar por lo mismo en lo que se escribe y concentrarse en eso más que en ser promovida. Una crítica bien elegante, pero bien dura. Sí, totalmente. Básicamente está tratando de frívola a algunas personas. Y lo ejemplifica con algunos casos concretos, o no solamente con los casos como en su totalidad, sino que con cosas que han hecho algunas personas o algunas instituciones. Por ejemplo, habla particularmente de la AUCH, que es el colectivo de autores chilenas. Se llama AUCH, ¿ya? Que nació el año pasado, AUCH. Nació el año pasado, yo creo que después del 18 de octubre, en esa marcha, ¿te acuerdas que hubo una marcha de mujeres? Creo que fue, no, no estoy segura si fue después del 18 de octubre, o para una de las marchas feministas. Pero a partir de eso... Y también se enfocan algunas autoras específicas, como iniciativas que han hecho estas autoras, como la María José Navio, o la propia Martorell, o la María Paz Rodríguez, autoras, editoras. Y entonces, ¿qué logró con todo esto? Bueno, abrir un debate. Tú alcanzaste algo a ver la cantidad de respuestas que han llegado. Yo, de verdad que mateamente, ordenadamente, empecé a leerlas unas tras otras, pero en algún minuto tuve que abandonar porque me tenía que tomar un sabático para leerlas todas. Y lo que hizo inteligentemente Palabra Pública fue que abrió su... Bueno, no puede ser tan exagerada. Ya, sí, sí. Para ponerle color. Entonces, Palabra Pública lo que hizo inteligentemente es que ha ido publicando toda esta respuesta una tras otra, y además hizo un hilo en que dice, oye, en su cuenta en Twitter, ¿te perdiste toda esta polémica? Bueno, acá está la primera columna de Lorena Amaro. Aquí está el primer volumen. ¿Ah? Claro, acá está. Bueno, te he dicho, obviamente que esto van a ser un dossier de esto, si no pueden dejarlo pasar. Y entonces, la primera en responder es la escritora Lina Meruani, que aunque dice que quiere mucho, respeta y respeta mucho a Lorena Amaro, o sea, que está hablando como de la República del Cariño, igual la objeta bien duramente, defiende a la AUT, defiende a las autoras, dice que Amaro cae en un reduccionismo flagrante de lo que hacen en esos colectivos de escritora, se queda en la superficie de una imagen, y agrega, en un momento, es triste que una mujer escritora desautorice públicamente a otra mujer escritora, en exclusiva función de su apariencia pública, que discuta aquello que es ciertamente efímero, e insustancial, pero no examine las escrituras literarias de esa autora, lo que hace mientras no están en las redes, lo que propone en su escritor. Es una cosa importante, todo esto es una discusión que no existe sin las redes sociales, porque parte de lo que se está objetando es todo lo que están haciendo las autoras para darse a conocer a Yasmima, a sus editoriales, a sus colectivos, en las redes. Bueno, entonces, ya, después Amaro viene de vuelta, le responde a la Lina Meruane, y además esta vez con juicios críticos más duros, o sea, es como más explícita, cita alguna de las otras autoras, y en el debate se han ido sumando más y más voces, mira, han intervenido, Nona Fernández, Claudia Pablaza, Julieta Marchand, Alejandra Costamaña, Alia Trabuco, Cecilia Betoni, o sea, editoras, poetas, narradoras, de distintas generaciones, esto no es como ha pasado otras veces una disputa generacional, se cruzan, que eso también es interesante. Ahora, todas mujeres, y entonces, todo esto, paralelamente a lo que ocurrió en las redes, porque por el, todo esto de ensayo en palabra pública, son bien, de todas maneras, bien con harta cita, bien formales, pero en las redes ha venido la parte más informal, que es que hay unas que acusan a la Lorena Amaro de Matonaje, la propia, la Montserrat Martorell en algún minuto dijo que ella estaba siendo víctima de un femicidio literario, y entonces también le sacaron la mugre, porque estaba un poquito analizando, o sea, una cosa es que te hagan una crítica, y otra es femicidio, no nos confundamos, entonces ella se retractó, sacó el comentario, que había hecho al respecto, bueno, ya, de lado a lado, distintas posiciones, ya han ido apareciendo muchas, también es interesante, las que no han ido apareciendo, las que uno esperaría que aparezcan, y no aparecen, o dónde aparecen, o cuándo van a aparecer, pero mira, la verdad es que, más allá de las posiciones de aquí, de las defensas, de las posturas intermedias, yo creo que este debate tiene varias gracias, uno, es que, igual me parece siempre interesante, que un gremio, y un grupo de autoras, en este caso, se interroguen, se mire a sí mismo, de esta manera, me encuentro interesante como ejercicio, después, entre las que participan, y las que citan las participantes, porque se citan entre ellas, pero también citan autoras del pasado, autoras que vienen, qué sé yo, hay citas veladas, o sea, por eso te digo que también acá, también hay que leer entre líneas, te vas quedando con un buen registro, de autoras que, que valen la pena, o sea, que te puede interesar conocer, para saber quiénes suenan, quiénes no suenan, quiénes, y lo otro, es que es súper interesante, ver a todas estas autoras, escribiendo, como polemizando, o sea, están todas hablando de un mismo tema, directo, indirectamente, hay unas que se oslañan, pero en el fondo están, es interesante verlas, cómo entran en una polémica, cómo polemizan, sobre qué temas polemizan, a quiénes citan, a qué autores y autoras traen a colación, cuáles son las preocupaciones, pero además, cómo son como polemistas, un poco, entonces, hay varios, yo después de leer varios de los ensayos, concentradamente, hay varias que no te dije, la quiero leer, y otras que dije, no, parece que no tanto, en el fondo, hay algunas que me despertaron más curiosidad que otras, verlas a todas trabajando sobre un mismo tema. O algunas que, igual a uno le desilusionan, porque de repente uno las sigue como autora, y ve un poco como, como Hilvana, o como arma su pensamiento, su argumentación, y tú dices, como que no me calza con esta autora que tanto admiro, ¿no? Claro, y también, las cosas, porque discuten también, la frase, entonces, es interesante, más allá de cada ensayo en sí mismo, es interesante ver cómo se van engranándolos, como se va armando el puzzle, porque se va armando un puzzle, un puzzle que probablemente, o sea, alguien que tiene, yo algo, algo, algo como de información de antemano tenía, pero, pero, probablemente me pierdo muchas más cosas, si tú tienes, si eres iniciado, seguramente vas a ver muchas más cosas, que alguien que no, que no conoce este mundo, pero te permite ver un cierto mapeo, que es bien entretenido, así que, como te digo, la mejor manera de entrarle a todo esto, es, que Palabra Pública, en su cuenta en Twitter, hizo un hilo, mostrando las distintas columnas, o sea, llevando los links a las distintas columnas y ensayos, que se van articulando, y van en orden, pero en cronológico, como van apareciendo, buenísimo, muy buen dato, ya, sigo yo entonces, con un tema, nada que ver, nada que ver, nada que ver, son lo bueno, sí, no, muy, nada que ver, pero, son dos artículos, que quería traer a colación, porque creo que se unen, bueno, tienen que ver con una lista del COVID, por un lado, un artículo, que leí en Vox, que lo escribe, de hecho, la editora de The Highlight, que es una de las secciones que tiene Vox, Vox es uno de estos sitios nativos, que yo recomiendo muchísimo, además que es uno de los pocos, que aún queda sin muro de pago, entonces, si usted está buscando, de repente, contenidos un poco más alternativos, o con visiones un poco más diferentes, de lo que es la prensa tradicional, lo recomiendo mucho, es Vox.com, y la editora de The Highlight, que es una de las secciones que tiene Vox, y que son como reportajes un poquito más largos, escribió un artículo, que tiene que ver un poco como testimonial, y ella cuenta, de el difícil momento que están viviendo, las discoteques, los clubs, en Estados Unidos, a raíz precisamente de la pandemia, entonces, ella parte con un tema, como digo, más testimonial, ella dice que en su juventud, en Washington, se mal no recuerdo en el artículo, ella habla que ella, bueno, era ferviente, usuaria, o asistente a los clubs y discotecas, pero además, yo muchas veces fui barwoman, me quedé hasta no sé qué hora atendiendo mes, o sea, es un mundo que conozco mucho, y ella dice que, al principio, se tomó esto como una situación, bueno, temporal, un par de meses, incluso ella recuerda, como un club bastante conocido en Washington, sacó en las primeras semanas de la pandemia, una suerte de, no, no era disfriando, era un traje, que tú lo ves, y parece como un traje de astronauta, y decía, y lo trató de promocionar, diciendo que esa era la nueva forma, con la cual la gente tenía que empezar a ir de nuevo a las discotecas, y en ese minuto, como que mucha gente se lo agarró para la risa, dijeron, no, están exagerando, esto no va a pasar nada, y bueno, y ahora mucha gente se está recordando, que eso que a mucho le daba la risa, ahora es real, y ella cuenta, tantas cosas que uno encontraba exageradas, yo me acuerdo en enero diciendo, oye, vi a un par de personas en el aeropuerto con mascarilla, y yo como, ya estaba exagerado, sí, obvio, no, y ahora, no, impresionante, y bueno, ella empieza a contar cómo están ocurriendo en diferentes ciudades de Estados Unidos, sobre todo las ciudades quizás más cosmopolitas, perdón, con mucha vía nocturna y eso, que cada vez más están aumentando la cantidad de clubs o de discotecas, que están cerrando, pero cerrando de manera definitiva, de hecho ya está de acolación, algunas encuestas que se hicieron en el sector, y eran encuestas con resultados bien complejos, algunos decían, el 80% de los dueños decían que si la situación no cambiaba de manera drástica, pronto, iban a tener que cerrar y de manera definitiva, lo cual dejaba una situación muy muy compleja, y ella cuenta, ¿Para cuándo? No, para nada, y ella cuenta, ponte tú, que claro, que dice esto, es cierto que es un rubro que tiene muchos cambios, que muchas veces pasan de una mano en otra, de hecho ella cuenta el caso de Estudio 54, algo que yo no sabía, Estudio 54, estuvo solamente tres años con el mismo propietario, de sus años más locos y más famosos, pero rápidamente pasó de mano en mano, y dice, eso es bien común en este rubro, pero nunca se había vivido una crisis de este tipo, o sea, porque no era una crisis solamente económica, sino que es una crisis en las cuales los cambios de vida, de hábitos, van directamente al corazón de estos clubs, o sea, dice, la idea de mucha gente en lugares encerrados, frotándose unos con otros, o sea, es como la antítesis de lo que se quiere, y ella pone un acento en algo que dice que no es menor, porque él le diría, bueno, es parte de la evolución de cierta manera, cambios de vida, pasaron otras veces, pero ella dice, ojo, los clubes nocturnos, las discotecas, tienen un rol que siempre han jugado, y es que de cierta manera han sido lugares de refugio, muchas veces de minorías, y ella recuerda que por ejemplo, para toda la comunidad homosexual, en un minuto, para comunidades, por ejemplo, afroamericanas, para colectivos que en algún minuto fueron perseguidos, transexuales, etcétera, los discotecas, eran las discotecas, los clubes nocturnos, eran lugares, ella dice, como de refugio, donde podían encontrarse con sus pares, donde salían de cada espacio, imagínate, entonces dice que ese, 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 digamos, ese, ese rol que jugaban las discotecas, que muchas veces, ya uno no lo ve mucho, o de cierta manera, quizás las más mainstream no son así, pero dice, hay todo un segmento, de que el momento que tú cierras esos locales, hay muchos colectivos, que no solamente pierden un lugar, donde ellos van y se entretienen, sino que pierden un lugar de acogida, y me pareció súper interesante, que ella pusiera el acento en eso, porque muchas veces, no nos damos cuenta, de lo que ocurre de repente, bajo la primera capa, de la noticia, o el titular de cierran discotecas, y dice, bueno ya, que se hay que hacer otra cosa, no, un lugar menos para entretenerse, pero es que no, pues si siempre, la ciudad está hecha de lugares de encuentro, de... Pero en este caso, como tienen una particular, y además ya dice, por supuesto, la cantidad de trabajos, que se están perdiendo y todo, pero sobre todo, esa parte cultural, y aquí quiero traer a colación, otro artículo, que está justo como en el otro lado, y es un artículo, que está en el diario, punto desde España, donde, ellos cuentan desde España, qué elecciones tienen que sacar de Nueva York, porque en este momento Nueva York, está siendo uno de los, de los lugares de éxito, de control del coronavirus, hace un par de meses, Nueva York al contrario, era el epicentro de la tragedia, es decir, llegaron a perder a 23 mil personas en pocos meses, con unas tasas de contagio altísimas, y tuvieron que parar la ciudad, entonces, pero sin embargo, ahora, están logrando controlarlo mucho, y de cierta manera, están logrando, no se sabe, si detener, posponer, o evitar, es bien increíble, el segundo brote, porque en general, en todos los países europeos, las ciudades donde tuvieron brote importante, han vuelto, y en Nueva York, bueno, no han vuelto a clase, eso es importante, todavía no vuelven a clase, eso puede ser un factor, pero hasta ahora, están muy bien. Sí, no, están súper bien, y mucha gente, sobre todo desde Europa, se estaban preguntando, bueno, ¿y dónde ha estado el éxito de Nueva York? ¿Qué ha hecho Nueva York distinto, a lo que han hecho otras ciudades? Y al parecer, uno de los factores clave, es la importancia que le dieron, a la vida al aire libre, dice, por dos razones, la primera, a pesar de haber estado, con uno de los confinamientos, más duros de Estados Unidos, siempre se permitió actividad, al aire libre, lo primero, y lo segundo, en que ellos basaron, toda la reapertura de la ciudad, copando, la vía pública, por ejemplo, ellos, actualmente, digamos, hasta ahora, en Nueva York, todos los restaurantes, pueden abrir, pero solamente en las terrazas, están cerrados los interiores, pero no solamente en los restaurantes, sino, se calcula que hay cerca de 60 calles en Nueva York, que están completamente cerradas al tráfico, y son, en la práctica, terrazas al aire libre, pero no solamente eso, por ejemplo, a las peluquerías, a las veterinarias, a una serie de servicios, se les ha permitido que usen los parques, como lugares de atención, por ejemplo, en el Central Park, se está viendo lugares, donde peluqueros, están cortando el pelo, se les está permitiendo, imagínate, cortarte el pelo, con vista ahí, al Central Park, mucho mejor, o sea, sí, pero, te encargo los rules, las cosas ahí, o sea, no sé cuánto fashion en Nueva York, quiere pasar por eso, el servicio no va a ser el mismo, o sea, o por lo menos, digamos, la tranquilidad del servicio, no va a ser el mismo, pero bueno, ellos cuentan ahí, que hay un montón de, de que ya comienza a ser algo muy habitual, en los parques de Nueva York, ver una actividad distinta a la que se veía, y lo otro, también tiene que ver con los colegios, ya han lanzado planes, para permitirle a los colegios, tanto públicos o privados, no solamente para que usen, por ejemplo, sus canchas de fútbol, o eventualmente, digamos, las canchas de básquetbol, como salas de clase, porque tienen que pedir permiso para eso, sino que también se les ha permitido usar las calles aledañas, por ejemplo, e incluso, centros comunitarios, como lugares de clase, que están abiertos al aire libre, y ellos dicen, que por ejemplo, a Fauci, que es este doctor, que está encargado del control de la epidemia a nivel nacional, a él le preguntaban, ¿cómo veía todo esto? Y él dice, fíjense que muchas veces me llegan fotos, de cómo está de apiñada la gente en las playas, y él decía, para mí eso, sí, es terrible, pero no es tanto, y para mí mucho más me preocupa, ver restaurantes en el interior con gente, que mucha gente en una playa, y de cierta manera, él daba la clave de que esto se va a poder controlar, se puede tener, si es que le da mucho más importancia, a lograr llevar la mayor cantidad de vida que se pueda a la calle, al aire libre, donde no estemos en lugares encerrados, ahí se ha mezclado una, una ciudad que ha estado dispuesta a cambiar las ordenanzas, o sea, a cambiar su forma, porque ya no es solo un estilo, es una forma del espacio público, o sea, una ciudad que de cierta manera lo entendió rápido, y dos, gente que estuvo dispuesta a entrar al juego, pero de manera responsable, es decir, si te ponen terrazas a una cierta distancia, la gente las cumplía, la gente, por ejemplo, no se abalanzó a volver a hacer hábitos antiguos, de hacer colas todos pegados, por ejemplo, o sea, la gente entendió que para hacer esta cosa había que pedir horas, bueno, dice que había una mezcla muy virtuosa, entre una ciudad muy flexible, muy moldeable, muy con ganas de reactivarse, pero haciéndolo bien, y una población que lo entendió rápido. Y con eso, cerramos este nuevo capítulo primaveral. Sí, ya me está dando calor. Ya, lo dejamos aquí. Ya. Sí, totalmente. Que estén bien, hasta la próxima. Hasta la próxima, chao.